y aquí estamos otra vez con los tutoriales por hoy me estaban pidiendo que yo subiera los acordes de la canción de doble R de Giovanni Cadena pero ya les saque el re quinto por acá abajito les voy a dejar el link de la descripción si no se han ido a checar el video y bueno aquí les traigo los acordes la canción está bien fácil, está bien sencilla, está compuesta de cuatro acordes o sea que desde que empieza hasta que termina va a ser igual está compuesta por un sol mayor por un do mayor por un Re7 y por un Mi menor ok, entonces esos acordes son los únicos que llevan voy a empezar a cantar una estrofa de la canción y en la pantalla lo voy a ir apareciendo cada vez que hago el cambio el nombre de los acordes ok, lo vamos a hacer como hemos estado subiendo los videos de los acordes de las canciones ok, vamos a comenzar en el tono de Sol porque la vida no es fácil cuando naces con el hambre no me gustó la pobreza y me metí en este cale de la perla tapatía RR llevo en clave son los únicos acordes que llevan el sol mayor bueno pues la canción está bien sencilla espero que se la aprendan y me estén entendiendo de esta forma que yo estoy subiendo los acordes para toda la raza que quiere sus saluditos déjenmelo especialmente aquí en YouTube para toda la raza por ahí también que tiene duda de que cuerda su uso de que material es lo que yo uso para limpiar la guitarra por ahí también en preguntas y respuestas frecuentes ahí está toda la información no se lo olviden de dejar su nombre mandarle un saludito suscribirse al canal quiero mandar un saludo especial para Sammy para Daniel Olarte para Ana Tinoco para CM Records para Jesús de la Torre y para Mauricio Cruz Dolores saludos especiales para cada uno de ustedes plebes y ahí estamos a la orden